Y yo entiendo un amor de ti, a ver si te van todo el sueño, quito el sueño Pero nadie va a quererte a la vida Yo no escucho en Chicago que nadie va a amar a mi lado Porque los amo muchísimas gracias No te preguntes por mi, que yo me alucine de la vida De cambiarme de la cosa, otra que no se arruin Y no pensar en ti, yo no pensar en ti Y aunque te dé, en tu nombre de apariencias Múltiples de los besos que te pedí Y aunque te dé, en tu lujo sucedía Mil veces digan que mueran por ti Ay, si te van todo el sueño, quito el sueño Pero nadie va a quererte a la vida Te lo quiero a ti Te lo quiero a ti Te lo quiero a ti Y aunque te lo quiero a ti Tú te esperías el sueño Y tú no se los que fuiste el sueño Ahora que sabes Si esto no es el sueño